Con el motivo del 174 aniversario de la batalla de Chapultepec y la gesta heroica de los niños héroes, el 97 Batallón de Infantería, dentro de sus actividades conmemorativas de los festejos patrios, realizó la exposición fotográfica Ejército y Fuerza Aérea, la Fuerza de México, con el objetivo de recordar el origen, evolución y propósito del ejército mexicano. El Hemiciclo Hidalgo fue el escenario para presentar esta muestra, que estará hasta el 19 de septiembre. Son 50 fotografías que estarán en diferentes lugares del mineral a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. La muestra fotográfica es testigo del trabajo de 108 años. La población expectante se acerca a conocer esta muestra. Niños se acercan a saludar a los soldados. Sin duda, una actividad que reafirma este acercamiento de las Fuerzas Armadas con la población. La Secretaría de la Defensa Nacional rinde homenaje a su historia y valores, así como a todos y cada uno de los mexicanos. La Secretaría de la Defensa Nacional rinde homenaje a su historia y valores, así como a todos y cada uno de los mexicanos que nutren las filas de esta noble y dedicada institución. Con imágenes de Jairo Maldonado, Informa para B15 Noticias, Marlene Hernández. Jairo Maldonado, Informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.